El hijo de María era médico, dice que fue diagnosticado con esquizofrenia y trasladado al reclusorio, pero menciona que días después murió en condiciones que a decir de ella no son muy claras. Y quiere una explicación, ya, porque no se muere uno así de repente, nada más porque sí. Extraño mucho a mi hijo. Mi hijo era licenciado en enfermería y obstetricia. Él trabajaba en el hospital Ajusco Medio y trabajaba en el hospital general. Nada más que por sustancias que no sé qué tomó, mi hijo me empezó a agredir al intento de quererme matar. A su decir, malas decisiones que truncaron un futuro prometedor. Me pegaba, me intentaba ahorcar, entonces pues yo tuve que demandarlo. Y ahí en la demanda, él estaba diagnosticado con esquizofrenia. A la hora que se lo llevan al reclusorio, en lugar de llevarlo al Severexi, que es para enfermos mentales, lo pasan al reclusorio Azur. Cuando yo lo voy a buscar desde el sábado en la mañana, me dije usted que mi hijo no aparece. ¿Cómo no va a aparecer si él tenía dos días en el reclusorio? Ya en la tarde del sábado, 8 de noviembre, me hablan por teléfono a una trabajadora social y me dice que mi hijo está muerto. Mi hijo estaba totalmente maltratado, muy golpeadísimo y me lo asfixiaron. Y no me dan en ningún lado respuesta. Yo pido a las autoridades a ver quién me puede ayudar, porque yo quiero justicia para mi hijo. Ricardo falleció en el año 2020 y asegura que a la fecha no tiene una explicación clara de lo que sucedió. Yo quiero que las autoridades, por favor, me ayuden a esclarecer este caso. Me siento muy sola. Ay, señora mía, señora mía. ¿Qué le puedo decir? Su hijo era enfermero, tiene esquizofrenia y el resultado es asfixia por estrangulamiento. Evidentemente, ningún ser humano se puede autoahorcar. Es imposible. Yo sé que alguno lo estará tratando hace ahorita en televisión mientras me escuche. A ver, ¿cómo no? No, no se puede. No puede uno ahorcarse solo. Es imposible. No hacemos llegar a las autoridades su petición. No sé la respuesta. No sé cuál vaya a ser la respuesta.